en algunas partes del territorio nacional, en Cerro Largo en particular, que tiene que ver con estas cenizas que vienen de los incendios, el humo de Brasil, que está llegando a distintas partes del continente y que también está llegando en Uruguay. Así que, Jaime, con todo respeto, pero en este tema vamos a consultar a un colega más avesado en el asunto, porque vos estás en la diaria, pero este es un asunto más complicado. Vamos a hablar con el director de Nimbus Weather, Juan Luis Pérez. Juan Luis, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo andás, Ramiro? Jaime, ¿todo bien? Bien, bien, todo bien, por suerte. Ramiro anda bien también. No, me pareció muy acertada los títulos de Jaime, porque realmente hizo los deberes, Jaime. Hoy en la línea está, está correcto. Gracias, maestro. Bueno, aclaremos un poquito el tema. Los incendios que se producen generalmente en julio y agosto, este año han sido mucho más intensos, en mayor cantidad, en mayor intensidad y con un poco más de trascendencia, porque realmente el foco está centrado sobre la región amazónica. Quizás no sean las cenizas que alcancen o el humo que alcance nuestras latitudes, sino más bien las de Paraguay, las del norte de Argentina, Paraguay, qué sé yo, que ayer estábamos mirando en imágenes satelitales, contando los puntos, no en este canal, sino en un canal espectral que mide la temperatura de distintos focos de la tierra y se pueden contabilizar el número de incendios. Son varios miles de incendios sumados. Claro, Juan Miguel... Pero qué pasa de las... Juan Luis... De la zona del Amazonas. Sí, te escucho. No, el tema es, para explicar a los televidentes, el problema es que es una práctica habitual, lamentablemente, por un tema productivo, de justamente quemar las pasturas, se hace permanentemente en esta época del año, en varios países, y ahora da la sensación como que en algunos lugares se les ha ido de las manos. Exactamente. La práctica de la quema de los rastrojos y prácticamente todo lo que queda después de una cosecha, siempre se lo hizo quemando lo que queda, el residuo del vegetal que queda una vez que se extrajo la semilla. Cada vez que ocurre un incendio de ese estilo y luego se procede a quemar, esa nube de humo y partículas en suspensión de esas cenizas se vuelcan a la atmósfera y de producirse alguna precipitación lo va a hacer modificando el pH. Se puede hablar de que puede ser ligeramente ácida la lluvia que cae, pero la acidez de agua mineral con gas, por ejemplo, que ya es ligeramente básico. Juan Luis, bien, esa es una aclaración importante, porque si no puede asustar mucho, ¿no? Te dicen que es ácida y te imaginas que te van a prender fuego. A ver, cuando llueve, el agua por sí tiene pH neutro. En una escala de 1 a 10, el pH 7 es el pH neutro. Todo lo que está por debajo del 7 es ácido, todo lo que está por encima del 7 es básico. La cerveza, por ejemplo, puede llegar a tener pH 6. Cerveza no va a llover igual. No va a llover cerveza, pero si nos cayeran gotitas de un pH 6, que es ácido, no nos va a preguntar. La pregunta es si es tóxico, ¿no? Nadie se va a morir de eso. Juan Luis, la pregunta es si es tóxico. Bueno, a ver, la quema por incendios forestales o de rastrojos o lo que fuere, o de, por ejemplo, partículas en suspensión de quema de hidrocarburos, como por ejemplo las calderas de la calefacción en Pocito, si llegara a precipitar el jueves, por ejemplo, que empieza la lluvia en las primeras horas de la madrugada, si hubiera una previa, una noche muy fría, que las calderas estuvieran a full, el hollín que llueve en Pocito, lo conocemos todos los que, lamentablemente, vivimos por acá. De todas maneras, a ver, es un tema muy importante, esto no hay que sacarle trascendencia ni nada por el estilo, lo que está ocurriendo. Claro, sí, lo que pasa es que tampoco hay que crear pánico, está bien, está bueno ponerlo en su justa medida. ¿Qué es lo que nos está mostrando ahí en las imágenes? Bueno, en este momento tenemos desconectada la... se nos desconectó por alguna razón la... Se nos fue, pero lo que estábamos mostrando son señales satelitales del GOES-16, disculpen que estoy tratando de... Televisión en vivo, está bien, está bien, está bien. Televisión en vivo. En un canal que mostraba lo que veíamos al principio, ahora no lo tenemos al aire, que veíamos al principio de que podemos llegar a visualizar puntos de incendios, o sea, son imágenes térmicas en un análisis espectral de 16 canales. Jaime debe saber que ahora con el GOES-16, en lugar de tener 4 canales de infrarrojo, ni el infrarrojo, vapor de agua y visible, ahora tenemos imágenes satelitales que van desde muy bajas longitudes de onda a muy cortas longitudes de onda, se puede pedir a la imagen que solamente filtre donde, por ejemplo, puntos de incendio, o partículas en suspensión, o granizo, cualquiera de esas. Ayer contabilizábamos puntos, como decía, y teníamos varios cientos de miles de incendios produciéndose en ese instante. Juan Luis, ¿hay alguna explicación desde el punto de vista del tiempo, de lo meteorológico, para explicar el aumento de los incendios este año? Bueno, ha ocurrido de que ha llovido relativamente poco, ha llovido poco en los lugares donde se encendieron esos focos ignios, o sea, ha llovido menos, ha llovido por debajo, por debajo de lo normal. Hay muchas pasturas que cualquier cosa las puede quemar, o sea, inclusive accidentalmente pueden arder. Pero este caso, cuando se están haciendo manipulaciones, sobre todo que se empiezan, hay zonas del año, hay épocas del año, donde hay que deshacerse de ese rastrojo. Los televidentes, no sé si alguna vez vieron lo que queda de un rastrojo después que se cosecha la soja. La soja, es terrible, parece que lo hubieran bombardeado con napal. Bueno, ocurre de que este año ha sido un año especialmente, a ver, peligroso para los incendios, porque en las zonas donde hoy se están produciendo los incendios, ha llovido por debajo de eso. Entonces está muy sensible la ocurrencia de estos fenómenos, simplemente por la falta de precipitación que ha habido. Juan Luis, dos preguntas finales, Juan Luis. Por un lado, todo parece indicar que el viento puede llegar a venir y a correr a favor nuestro y pueda orientarse de nuevo hacia Brasil y que no llegue ese humo aquí al sur del Uruguay. Eso por un lado. Y por el otro lado, cambiando de tema, las lluvias del próximo jueves, después de la temperatura de mañana y todo, perfectamente para muchos es el adelanto de Santa Rosa a un par de días. Este año, como tú bien lo dices, este año prácticamente va a ser muy coincidente, porque se va a producir, el jueves, no sé que, no lo tengo acá qué fecha exactamente, pero debe ser 30, 29 o 30. 29, Santa Rosa es el 30. No siempre se produce el fenómeno del temporal, o el mal llamado temporal de Santa Rosa. Es una perturbación atmosférica que suele caer en la segunda quincena de agosto, en la última quincena de agosto, ya a finales de agosto, y que este año se va a presentar. Lo va a hacer, va a ocupar durante todo el día jueves de las primeras horas del día jueves, con un acumulado de, daba 28, 30, hoy de mañana cuando corrimos el modelo. Pero, probablemente, como tenemos esas temperaturas que ustedes mencionaron, que vamos a tener una máxima que va a andar alrededor de los 24, 23, 24 grados, y lo que viene después de ese avance a la línea frontal es una línea frontal fría, el choque de esas dos masas es muy probable que deje buena actividad convectiva, rayos, relámpagos, alguna probabilidad de granizada, lo que fuere, y luego rápidamente desciende las temperaturas, que es lo que tú mencionabas hoy al inicio. Realmente eso es lo que va a ocurrir. Es decir, ahora, las cenizas viajan, las cenizas cuando se produce un incendio tienden a elevarse y ganan capas altas. No siempre la circulación que tenemos en superficie coincide con la que tenemos en altura. Las partículas de humo generalmente nacen en la altura. No es el caso de lo que va a ocurrir ese día. Bien, bien, queda claro. Entendimos que era... Sí, sí, son fenómenos distintos y que uno puede pasar por arriba del otro, digamos. Exactamente. Las capas en 5.000 y pico de metros, que es más o menos lo que llamamos el geopotencial de 500 milibares, es donde viajan, hay como especie de ductos tropoféricos, corrientes en chorro, que pueden trasladar, inclusive son las encargadas de trasladar el ozono desde el ecuador, donde se genera, hacia los polos. O sea, es ahí donde tenemos que estar atentos. Si los vientos en altura van a estar con intensidad y dirección para que ocurra el fenómeno de que a nosotros nos invada un poco de ceniza, un poco de humo, digamos, y que el aeropuerto en algún momento pueda tener un poco menos de visibilidad. No creo que cesen las operaciones, pero se va a notar una calima en el horizonte, ¿cómo se define? Calima. Una calima en el horizonte. Muchísimas gracias, Juan Luis, como siempre. A las órdenes, un abrazo para todos. Y no pases por debajo una escalera, voy por las brudas. Pasa todo lo que tiene que pasar. Menos mal que no hay más programas de archivo en la televisión uruguaya, porque esta nota iba a derecha.